Nunca, pero cuando digo nunca, es nunca ¡Compres el nuevo Stumble Pass de Stumble Guys! Pero antes tengo una noticia que daros Si es que en el sorteo de los anteriores 5 pases, uno de los ganadores no nos respondió Por lo tanto, esta vez vamos a estar sorteando 6 pases Para 6 de vosotros que hayáis dejado vuestro like, like, like en este vídeo Y obviamente me comentéis vuestro nombre del juego en los comentarios para que nos pase lo que le pasó al otro click ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En el caso de que abriste el título ya en la aventura chicos Ha llegado el nuevo pase y junto a este nuevo pase un nuevo emote que es una locura Así que como estaréis viendo chicos, tengo un total de 125.000 gemas Vamos a meternos en la tienda directamente ¡Wow! Hay muchas cosas nuevas que os enseñaré después Pero primero vamos a activar el Stumble Pass nuevo 1.200 gemas activado y vamos ya mismo a completarlo Poquito a poco vamos a ir comprándolo Y para empezar ya estáis viendo que tenemos una skin de Cupido Ya que literalmente en 5 días es el día de San Valentín El día de los enamorados Así que vamos a ir completando el pase rapidísimamente Vamos Jombie Y como veis han vuelto a sacar otra moneda nueva en Stumble Guys Que vendría siendo Tenemos el emote especial Del arco de flechas este Pensé que iba a ser un emote especial Pero por lo visto solo es un emote Básicamente chicos es un gesto pero me lo equipo Continuamos desbloqueando 30 gemas 30 gemas 30 gemas Y esos confetis de ahí los han metido Porque justamente ahora también son carnavales No sé que días suelen ser los carnavales Pero sé que siempre me pillan sobre mi cumpleaños Que mi cumpleaños por si me queréis felicitar chicos Que no tengo amigos es el día 20 de febrero Continuamos pase número 16 17 18 19 20 21 Y ya estamos a punto de completarlo chicos Y básicamente estos petardos de aquí Son las monedas que nos dejarán Para girar ruletas De las nuevas que han sacado en la tienda Que tienen un montón de skins nuevas de carnavales Así que vale Una vez que terminamos de desbloquear el pase completito ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy viendo la skin final! Es un mimo Es un mimo en blanco y negro Que parece que está en 3D Y finalmente tenemos ahí en el pase gratuito Una skin de un ajo o algo así Y un emote de escupitajo Por fin ha llegado el emote del escupitajo Así que desbloqueamos el pase al máximo Y ahora toca ir canjeando el pase entero Empezando por la skin de Cupido La skin legendaria Nos la equipamos rápidamente Y vamos a continuar ahora por unos fragmentitos de Ace of Heart El Ace de los corazones Madre mía John mía eres un crack en inglés Chicos lo sé, lo sé, lo sé Vamos a continuar con la siguiente Que good dragon guy Y todas estas skins que nos están dando por fragmentos ¡Ojo! Quiero ver este baile ¡Oh no, 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 no! ¡Sale un dragón! ¡Sale un dragón! ¡Pedazo de emote! Me lo equipo ya ¡El mejor emote que ha sacado Stumbleguys! Vale, quiero ver una cosa Si me pongo la skin del inferno dragón Y hago el emote del dragón ¡Woo! En resumen chicos Estas cosas que nos están dando por aquí De fragmentitos de las skins Básicamente nos servirán para las ruletas luego de los petardos Luego en esas ruletas de los petardos Terminaremos de completar Todas las skins que nos están dejando ahora a medio completar Básicamente esta de aquí también Me imagino que será de carnavales Un disfraz de chocolate, de fresas Y continuamos cogiendo más gemitas, más fichas, más de todo Y después desbloquearemos el pase El máximo que sé que me estoy dejando cosas Pero primero siempre me quito Las cosas que son fáciles de canjear Como esto, como esto, como esto Como estos petardos ¡Y madre mía! Luego os daré mi opinión De si este pase merece la pena comprarlo O si es una verdadera caquita ¡Y ya estamos en la parte final! 50 gemas, 75 petardos Otras 50 gemas Y ya tenemos aquí todo lo importante Pero antes vamos a ir completando Las ruletas esas Ni la voy a girar Esta sí, a ver si nos toca una especial ¡Ah no, que no hay! ¡Buen asalto si no hay especial! ¡Woo! Es que ya tengo todas esas skins No me merece la pena Animación de burla De básicamente de un paraguas Que sale volándose Pisadas de la skin esta del ajo O eh... A ver, ¿qué más? Más ruletas raras o mejor Que las voy a girar así ¡Toco, toco! Una animación de burla Me sirve Mírame a mí Look at me Y llegamos Y ahora sí que sí A la parte final del pase, chicos Sinceramente Este pase lo han criticado Muy, pero que muy Mucho La gente decía Que las tres skins que admitió Tanto la de Cupido Como esta del Pao Que es la que dan en el pase gratuito Que eran una caquita Pero es que mira que monada Y tiene tres ejitos Pero a ver Básicamente sí, chicos No son las mejores skins del pase De la historia Pero esta de Sadmine No está tan mal Aunque tampoco es la machetada Si la comparamos Pues con la de Mr. Beast Que dieron hace poco Y también tenemos la animación De llama a tu dragón Para cuando ganemos una partida Y ahora esta skin de payaso Esta es increíble, chicos Esta skin de payaso La vi en la beta Y es increíble Así que esta la conseguiremos luego En las ruletitas Vamos también a por esta animación Perfectísimo Y ahora sí Estamos a punto de desbloquear La skin del mimo Triste Especial Y el emote El emote de escupir Básicamente Creo que esto Es lo que salva A este pase por completo Las skins a mí me dan igual Mira todas las cosas Que te dan Bailes Skins Fichas Gemas De todo Animaciones Cuatro skins No te puedes quejar Por 1200 gemas Esto está tirado Pero es que nos dan El emote de la escupita Oh Primero desbloqueamos Esta skin Que para que veáis las texturas Que tiene Oh Básicamente Los gráficos de esta skin Es increíble Parece que está hecha en 3D En blanco y negro Y me recuerda mucho A esta skin del Mr. Monopoly Que tiene la misma textura Y a la skin del Retro Gooey Y ya por fin Solo nos falta desbloquear El emote de la escupita Y todo esto Que acabo de conseguir yo En este pase Lo vas a poder conseguir tú Y seis más Ya que ya sabéis Que todos los meses Cuando sale un pase Lo sorteamos Para agradeceros Todo el apoyo que me dais Así que ahora Nos vamos a equipar La primera skin Que hemos conseguido En el pase de pago La skin del Cupido Nos equipamos también El escupitajo Que ya lo tengo Let's go Y vamos a probar El nuevo torneo De los Temple Tornado Temple Mejor dicho Que solo vale 10 gemitas Y me imagino Que si ganas Te darán 25 No sé si lo sabéis Pero yo soy muy bueno En este mapa Así que vamos a probar Directamente No solo la skin Oye Todo el mundo Tiene una skin Bueno Bueno Luego os hablaré De esa skin Chicos Si Esa skin La han regalado Yo lo sabía Pero quería guardármelo Para Contároslo después Pero ya habéis visto Que todo el mundo La lleva equipada Por carnavales Ay, 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 ay ¡No! Va muy lagueado este mapa Va muy lagueado este mapa, vale, perfecto Llegamos hasta aquí, y ahora de aquí Voy a saltar hasta ese de ahí abajo Vale, chicos, necesitamos usar el escupitajo No, 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 ¡elévame! ¡Uh! ¡Madre mía! La skin del ángel no está nada, pero que nada mal Mirad cómo le brilla, básicamente La coronilla esa del centro que llevan Los ángeles, chicos, sin... ¡Oh, oh! ¡Llego! ¡Oh, increíble! Básicamente, esta skin para ser legendaria Tiene una animación, que eso pocas Legendarias lo tienen, ya sabéis que las animaciones Así como de color, o de que se mueva Algo, solo lo tienen las skins especiales Y míticas, pero bueno, mirad, chicos Os voy a ser sincero, muchos habréis dicho Yombi, ¿por qué estás opinando tan bien Del pase, y en el título pones No compréis nunca este Estad del pase? Pues básicamente porque no Recomiendo que lo compréis porque las skins no son Las mejores del mundo, pero yo reacciono De una forma buena porque me hace mucha ilusión Cada vez que sale un pase nuevo, una actualización Nueva o algo, pero siendo críticos Y totalmente objetivos, si tú, por ejemplo Tienes que recargar dinero para recargar Este pase, no te recomiendo que lo hagas En lo absoluto, a menos de que tengas mi código Es broma, jaja, y si por ejemplo Te has ahorrado durante muchos meses 1200 Gemas para un pase, este no es el adecuado Y muchos me diréis, pero Yombi Si este pase tiene el emote de escupir Creo que este mapa tampoco es el adecuado Para probar el emote del escupitajo ¡Guau! Así que mejor Nos equipamos la segunda skin, que esta es Del pase gratuito Y ahora sí, probaremos el emote del escupitajo Y si conseguimos ganar, pasaremos a la última skin Y os daré mi opinión de que opino sobre el pase De una nota del 1 al 10 En Blackdown legendario va a ser perfecto Probar el nuevo emote especial Ya que a la mínima que se lo tire a alguien Va a salir volando, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hasta me ha impulsado a mí para atrás Tiene retroceso ¡Hulo, chaval! Vale, básicamente es como meter un puñetazo bombeado Pero escupiendo, ¿no? Es como echar un chorro de agua de botbas Los chorros de agua de botbas que te golpean Y te mandan hacia la lava de abajo O hacia la pintura de abajo Pues es lo mismo Solo que me he dado cuenta que si lo tiras de cerca Te golpea a ti mismo Mira, 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 mira De lejos sí que pega durísimo Pero si justo tienes a alguien cerca Te echa a ti también para atrás, fíjate ¡Wow! Este emote está increíble Lo vamos a probar muchísimo mejor después Con la skin especial Pero ahora tengo que dar mi puntuación A esta skin de aquí Y muchos diréis ¡Jombie, a ver, este pase es una mierdecilla! Sí, sinceramente este pase Creo que es de los peores que han sacado Menos por el emote de escupir Que yo creo que está bastante Pero que bastante bien ¡Oh, lo más acaban de reventar! ¡Yahú! ¡Sigo vivo! El emote de escupir está guay Ya que en el anterior pase de MrBeast Sí es cierto que sacaron cosas chetadas Como la skin de Mecha Megabist Pero luego el emote fue el emote del rayo Que, ojo, también está cheta el emote del rayo Pero es un poco de ratitas ¡Qué ganas tengo de ganar esta partida! ¡Y por fin probar la skin especial! Que esa, sinceramente, sí que me parece bastante Pero que bastante guay Que sea en blanco y negro Está bastante fachera Es como la skin del retro guy Y esta... ¡Uy, vaya leche! Oye, ¿servirá para hacer doble salvada o algo así? Rollo que de repente Tú golpees a alguien Mientras hace una salvada Y además tú te salves Porque el chorro de pintura Te echa hacia atrás El chorro este de agua Es increíble Que es como que si escupes de cerca Te afecta a ti mismo Mira ¡Uy, casi, casi, casi! Hay que conseguir dar a alguien Bien, os digo que no es nada fácil apuntar No es como con el emote de Tetris Que prácticamente A quien apuntes le das Mira, aquí Como no apuntes bien No das a nadie Y que bueno Habrá que mejorar un poquito la puntería ¡Oh, oh, oh, oh! Acabo de pasar el bloque por los laos Ya os digo Esta skin de ajo No es la mejor del mundo Y otra cosa que hay que recalcar De este emote Es que Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que leche le he metido Es que te tienes que quedar quieto Para tirarlo No puedes hacer como por ejemplo Con cualquier otro emote Que lo tiras Y te estás moviendo Mientras tanto Para no eliminarte Sino que aquí tienes que Mira, te tienes que quedar quieto No puedo mover mi personaje Durante unos segundos Es una caca Aunque bueno, no está mal Yo creo que habrá que ir Piliándole el tranquillo Y ahora ¡No, no, 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 no! Me he puesto a hacer el emote del dragón Que por cierto No lo hemos visto Ojito Que este emote es el mejor Baile para mí De todo el juego, eh Casi se nos olvida hablar de él Y tenerlo en cuenta Sinceramente, amigos Me elimino por botardo Mira este, que fachero Encima de los bloques Te odio Y ahora llega lo importante El momento de probar La skin del mimo triste Y aunque las skins del pase No hayan sido las mejores También han salido Nuevas skins En la ruleta gratis Aparte de Bolt El demonio de diamante Y así Luego tenemos aquí La ruleta festiva Que es por lo que nos han dado Un montón de petardos En el stand del pase Básicamente, pues Todas estas skins También las vais a completar Si os compráis el stand del pase Y luego aquí tenemos de Alicia en el País de las Maravillas Incluso una skin gratis de carnavales Y dos ofertas increíbles Pero eso lo veremos luego por mi canal de John BTC principal ¡Y ahora sí se viene la partida de la victoria! La partida de la final Con la skin machetada Si tuviese que daros un consejo para este pase Es que solo lo compréis si os convence Mucho una skin, no creo que sea el caso O si este emote de escupir Lo queréis tener sea como sea Porque si no lo consigues ahora, dudo que vuelva a salir otro pase Con el emote de escupir, os lo digo desde ya Así que mi recomendación, que si queréis tener este emote 100% sea como sea Pues cómprate este pase Yo me lo he comprado por eso, si no os prometo que este pase No me lo hubiese comprado jamás Y ojito porque el láser das, este emote no nos va a servir De absolutamente nada Es que ya veis chicos, me tengo que quedar quieto Y vienen lásers, vienen bloques, viene todo Entonces, quedarme quieto, el láser das no me sirve Madre mía, madre mía, madre mía Este emote es más inútil de lo que yo me imaginé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No le doy a nadie Salta que se elimina una persona Uy, casi me elimino yo, chaval El láser tracer creo que puede ser bastante útil Y aquí, bueno, no tanto Para hacerle así a uno Chorro de pintura y tirarle para afuera Segunda ronda Y es que aún no le da una puntuación Al emote de escupir Porque, mira, me raya esto Que de cerca Ala, venga, es que ni les doy Pero que de cerca te eche para atrás Eso es muy random, ¿no? Que tú le des un emote a alguien Y que en verdad te vayas tú para afuera Hola, hola, hola O acabo de tirar o no para la... Vale, vale, sí que funciona, chicos Acabo de tirar A una persona para el maldito láser What the fuck Me quemo hoy a través de un bloque Así que bueno, gente Sí, sinceramente no ha sido mi mejor día En cuanto a partidas Pero hemos revisado el pase entero Lo hemos comprado al máximo Y os he dado mi opinión sobre el pase Ya os digo No lo compréis Al menos de que queráis Este emote de escupir O este baile Que ojito con este baile Que sinceramente me parece brutalísimo Así que bueno, cracks Por si acaso participad Ya que muchos de vosotros os podéis llevar Un pase totalmente gratuito Por dejar tu like Tener mi código ya en BTC Y ponerme por los comentarios Tu nombre es Dumbledgeist Así que nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!